hola qué tal amigos pues ya estamos de vuelta con estas vídeo revisiones que me ausente una dos semanas no creo que fueron dos estaba con algo de trabajo pero amigos ya estamos aquí y pues muchas gracias por ver mis vídeos si ya estás aquí pues te pido que te suscribas deja algún comentario para para saber qué te parece este proyecto vale muchas gracias a los que siguen aquí conmigo y pues miren nada más pues ya pasó navidad y pues nos hicimos de este optimus red estos transformers que no son transformers vienen siendo más como una figura de acción que a mí en lo personal pues me me agrada ya que pues lo que yo lo que yo hago es es un poco de fotografía en mis tiempos libres y a mí me funciona este tipo de piezas porque como puedan ver pues trae accesorios que le hacen un poco más este que le ayudan o me ayudan mucho a a darle diferentes poses este más dinamismo a la pieza vean nada más les muestro su caja rápidamente aquí dice red por la abreviación y tenemos aquí que dice optimus prime de transformers está inspirado en la versión este g1 de las caricaturas disculpen amigos por no saber el significado pero vamos a estudiar más aquí podemos ver ciertas poses de este optimus prime como pueden ver este trae el arma trae el hacha trae diferentes manos para la pos habilidad trae la matrix de liderazgo la matrix esta caja se ve muy bonita vean nada más aquí tiene estos pares de manos y aquí está el hacha y el arma amigos entonces previamente pues yo no aguanté las ganas de de abrir esta pieza como pueden ver ya trae la matrix aquí adentro y pues vamos a a sacarla amigos frente a ustedes esta pieza pues me la auto regalé vean nada más la parte de atrás viene aquí con una burbuja que contiene los accesorios vean nada más vean amigos aquí está aquí están las manitas los pares de manos el hacha y la pistola pero quería mostrarles como tal rápidamente el fondo de esta bueno aquí se puede apreciar bien ahí viene el optimus el diseño de los planos del diseño del optimus también de este lado vean y las manitas vean nada más se ve increíble amigos y bueno vamos a rápidamente a guardar esto para que posteriormente yo pueda mostrarles a ustedes las los accesorios y la figura como tal amigos pero platíquenme qué les parece a ustedes esta pieza perdón yo creo que ustedes ya pues ya la han de tener ya nada más aquí tenemos el arma de optimus vamos a acercar un poco más el arma de optimus prime bien les digo que está inspirado en lo que viene siendo g1 tenemos el hacha ya nada más esta hacha que utiliza para pelear está muy bien se quita la mano y se incrusta qué bonita pieza aquí les tenemos los pares de manos esta mano señalando y esta mano para sostener el arma de optimus prime ahorita vamos a ponérsela y estas manos relajadas se puede llamar así vean más abierta esta también para las distintas poses de optimus prime vamos a dejarlas aquí y ahora sí vamos a mostrarles a optimus prime vean amigos ahí tenemos al líder de los autobots aquí pueden ver que el blister lo dobló no lo no lo pude arreglar vean nada más amigos vean esto es está blandito para para que ustedes ahí tengan mucho cuidado en el rostro de optimus para amigos vean en el esculpido como tal pues está inspirado en el optimus prime g1 vean nada más el detalle de las piernas los colores nada más está se siente un plástico muy sólido amigos hasta eso no es hueco aquí tenemos las licencias que podemos ver los permisos hecho en vietnam vean nada más amigos está muy bonito este optimus prime les digo ya es cuestión de cada quien me parece que no a todos les va a gustar pues ya que no se transforma aquí vamos a abrir las la parte frontal del pecho de este óptimo spray no puede ser no puede ser no quiere como lo voy a abrir rayos ayúdenme vamos a hacer para abrir esto como se lo metimos ahí están amigos ahí está miren ya abrió pero nada más ahí tenemos la matrix vamos a retirarla para que podamos darle bien les digo esta esta pieza pues te digo yo 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 la adquirí más por porque pues yo hago fotografía con las piezas y me pareció que está optimus vendría haciendo un poco más articulado de hecho pues los transformers pues me gustan pero algunos la posibilidad pues se sacrifica por el diseño no todos hay unos óptimos que están muy padres tendríamos que revisarlo al respecto pero bueno ya tenemos aquí este óptimos espero poder sacar algunas buenas fotos con este óptimos vean nada más y tenemos el símbolo autobot ahí del lado del hombro el rostro les digo muy apegado a lo que viene siendo el g1 amigos y bueno no hagamos más largo este vídeo vamos a mostrarles las articulaciones vean óptimos puede rotar la chiluca totalmente puede mover los brazos así vean esta articulación le hace que los levante de esta manera tiene esta rotación del brazo aquí que estorba un poco lo que viene siendo el escape y tiene esta articulación de lo que viene siendo el codo igual viene siendo lo mismo aquí rota aquí la pieza completamente las piernas las abre de esta manera tiene este giro aquí en el muslo y tiene articulación igual en la rodilla de esta manera también la otra es lo mismo tiene articulación en lo que viene siendo esta parte del tobillo amigos y pues pues nada más esto en la articulación de la pieza vamos rápidamente a colocar otras manos les digo sale sale muy fácil bueno vamos a colocar el hacha primero ahí está para combatir contra megatron y le vamos a poner lo que viene siendo una mano relajada amigos vean nada más y está este optimus prime así vamos a pararlo para que ustedes aprecien se siente muy sólida la figura amigos no tiene ningún problema en pararse qué les parece amigos vamos a jugar un poco con la figura vean les digo para hacer ciertas fotos pues está increíble está increíble de hecho estaba pensando en hacerle pues hay un gusto de de color vamos a hacerlo plateado esta parte de aquí para que se vea un poco más realista espero poder hacer ese vídeo le cambiamos la mano y le ponemos esta para poner el arma está un poco duro pero ahí con calma va a entrar no rayos te digo ya había jugado con esta pieza en estos días pero pues como la familia estuvo aquí pues no no me daba el espacio para para poder hacer este vídeo porque ya que ocupó un poco de silencio amigos vean ahí está este optimus que les parece vean o sea me parece muy muy buena pieza para hacer fotos la verdad si tú si tú este haces fotografía yo creo que es una buena pieza para para adquirir y pues yo creo que no está mal no está mal amigos no no está mal vamos a este otro optimus plan rayos que es el de que es el de las películas pero ya se me está desarmando bueno amigos ahí está es un optimus muy feo para mi gusto vean es más alto de hecho ahí pueden ver para que se den una idea de la altura de este optimus prime vean este es muy feo vamos a vamos a ponerle este transformer aquí vean ese es ahí un clase voyager de la película vean nada más ahí para comparar los tamaños y pues me parece me parece un optimus muy bueno amigos no se transforma pero es una buena pieza pero ustedes díganme qué les parece ya la tienen no la tienen es mala es buena yo considero que pues es una buena pieza la verdad me gusta mucho ya que yo siempre voy a preferir los transformers en su modo robot y en su modo este pues alterno es muy raro en los que yo los tenga este sí lo tengo aquí porque este igual me acaba de llegar vean me falta su ruedita y aún no lo he transformado pero vean nada más qué les parece amigos vamos a ponerle otro transformer lo tenemos aquí este pequeño igual vean esto igual queda como para hacer algunas fotos también es un comparativo amigos nada más y tenemos a ver esto que igual nos acaba de llegar de la chachareada vean este spiderman está al pre de este spiderman este optimus yo le calculo que ha de medir como unos no lo sé unos 15 centímetros veamos si se mide como unos 15 centímetros vean si exacto 15 centímetros hasta su antenita amigos vale pues ahí está amigos ustedes díganme qué les parece este optimus prime y qué les parece esa idea de que pues tengamos un transformer no transformer como tal viene siendo solo una figura de acción y pues ahí ustedes les dejo ahí esta revisión amigos para que la disfruten para que dejen su opinión al respecto y pues ya saben no olviden suscribirse no olviden compartir este vídeo o optimus prime irá por ustedes vale yo soy optimus prime y les envío este mensaje suscríbanse al canal de Aztec Collector nos vemos en un próximo vídeo bye adiós chau chau chau